Me quedé muy triste, me quedé muy triste Cuando llegó tu partida, te fuiste llorando, te fuiste llorando Yo me quedé con mi herida, me quedé muy triste, me quedé muy triste Cuando llegó tu partida, te fuiste llorando, te fuiste llorando Yo me quedé con mi herida, quedé abandonado con los muelles en el alta Con solo esperanza que me lleves en el alma Y te he abandonado con los muelles en el alta Con solo esperanza que me lleves en el alma Oh mujer querida, te amo y te perdí Ahora la distancia te aparta de mí Oh mujer querida, te amo y te perdí Ahora la distancia te aparta de mí Ya déjalo muchachos en paz Es que yo quería ver al ministro Para San Luis Potoyez, perdón Potosí Este es mi destino, este es mi destino Y me comprimo con mi suerte Ser abandonado, ser abandonado cuando quiero eternamente Este es mi destino, este es mi destino Y me comprimo con mi suerte Ser abandonado, ser abandonado cuando quiero seriamente Mi deseo fue corto cuando estaba enamorado, me diste cariño y me dejaste abandonado Mi deseo fue corto cuando estaba enamorado, me diste cariño y me dejaste abandonado Oh mujer querida, te amo y te perdí, ahora la distancia te aparta de mi Oh mujer querida, te amo y te perdí, ahora la distancia te aparta de mi Oh mujer querida, te amo y te perdí, ahora la distancia te aparta de mi Oh mujer querida, te amo y te perdí, ahora la distancia te aparta de mi Oh mujer querida, te amo y te perdí, ahora la distancia te aparta de mi Gracias.